Hola guys, ¿cómo están? Espero que comien bien, yo soy Maffer y bienvenidos una vez más a mi canal. Pues el día de hoy les tengo una gran, gran noticia que la verdad es que me tiene muy, muy feliz, estoy súper emocionada. Y bueno, pues, ven que les había comentado de que iba a dar unos pósters y que hicimos el sorteo y todas esas cosas. Bueno, pues yo había todavía estado en la escuela, ya estaba en examen, ya estaba en trabajos finales, todas esas cosas terribles. Y no había tenido tiempo para entregárselos a los ganadores, así que bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Y bueno, se los voy a entregar el domingo. Y también les quería comunicar a ustedes que bueno, aparte de entregarles los pósters a los ganadores, quiero hacer una pequeña reunión con ustedes que me están viendo. Y bueno, también ya les había comentado antes de que pensaba hacer una reunión en agradecimiento a todos los suscriptores que han subido mi canal y todo el apoyo que ustedes me dan y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues estoy muy feliz de comunicarles que sí, se va a hacer una reunión que va a ser el día 13 de diciembre a la 1 de la tarde aquí en México DF. El lugar donde nos vamos a reunir va a ser en el kiosco de la Alameda Central, esto está aquí en Alameda, obviamente, junto a Bellas Artes. Les queda mejor la calle de Avenida Hidalgo, está más de ese lado el kiosco. Y bueno, pues ahí nos vamos a reunir, yo voy a estar ahí. Y posiblemente, no les prometo nada, pero posiblemente venga Fernando MacDonald, también de pasión por Ariana Grande. Así que bueno, pues tal vez, tal vez, solo es un tal vez, no les prometo nada. Fernando puede asistir también a la reunión con nosotros. Ustedes pueden ir y pueden llegar a todas las personas que quieran, no hay ningún problema. Si tía quiere acompañar a tu mamá, tu papá, tu hermana, tu novio, tu hermana. Las personas que ustedes quieran pueden ir con ustedes, no hay ningún problema. Nos vamos a reunir ahí y bueno, pues vamos a platicar de Ariana, vamos a platicar de Screen Queen, de todo lo que ha habido sobre Ariana, de todas esas cosas vamos a platicar. Igual si quieren una foto, si quieren que convivamos, lo que sea, todo lo vamos a hacer ahí. Posiblemente también nos vayamos a cambiar de lugar, dependiendo de las personas que seamos, por el clima. Esto porque pues ahorita en la Ciudad de México el clima está súper raro, a veces está haciendo calor y de repente hace muchísimo frío y de repente solta la lluvia. Así que los invito a que estén pendientes en mis redes sociales, donde voy a estar publicando todo lo que hagamos, por si nos movemos del lugar, por si seguimos ahí, por si lo seguimos esperando o esas cosas. Así que los invito a estar pendientes de mis redes sociales, todas van a estar apareciendo en esta parte de la pantalla, en algún lugar. O si no, también en la cajita de descripción van a estar los links de aquí abajito. Y pues estoy muy emocionada, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz, espero que lo puedan acompañar, espero que puedan estar un ratito ahí conmigo. Y pues podamos platicar y estar a gusto y echar chisme y así, todo bien bonito. Y pues espero verlos ahí, de verdad de todo corazón, espero verlos ahí, me encantaría conocerlos a todos ustedes. Ya somos 372 suscriptores y no estoy mal, entonces sí es como que wow, me han impactado bastante, hemos crecido bastante también. Les decía que pues no también he podido estar muy activa aquí en este canal, porque pues estaba todo bien en la escuela, tenía exámenes, tenía trabajos y cosas así. Entonces, pero bueno, ya terminé la escuela y ahorita libre soy, ya estoy de vacaciones, así que bueno, pues ya voy a poder seguir subiendo videos. Y pues también nuevamente todo lo que grabamos el día de la reunión va a estar en este canal, así que también estén pendientes. Y pues si te gustó este video, dale una manita arriba y déjale un bonito comentario, igual coméntame si vas a ir a la reunión o no. Y bueno chicos, los veo el domingo 13 de diciembre, no se olviden a la 1 de la tarde en el kiosco. ¿Cómo me van a reconocer? Esta soy yo, voy a llevar esta playera exactamente, para que me ubiquen más o menos, los que tal vez no me conocen bien o no me reconocen. Yo voy a andar ahí por ahí en el kiosco dando vueltas o si es que no arriba en el kiosco, este ahí esperándolos y esas cosas. Y pues bueno, espero que nos podamos conocer el domingo, los quiero mucho, les mando muchos muchos besos. ¡Adiós!